Hola, bienvenido al módulo 10 de configuración de una revista en OJS 3.3, configuración del flujo de trabajo. La configuración del flujo de trabajo te permite configurar todos los aspectos del proceso editorial, incluyendo la gestión de archivo, las directrices y requisitos de envío, lineamientos de revisión, plantillas de correo electrónico y notificaciones. Este es uno de los módulos más largos y lo hemos dividido en cinco unidades. Esta es la unidad 1, componentes del envío. Los envíos a la revista pueden estar conformados por diferentes componentes, como el texto del artículo y archivos relacionados. La sección de componentes en la configuración del flujo editorial es donde podremos gestionar los tipos de componentes que pueden ser incluidos en los envíos a la revista. Empecemos en nuestro panel de control. En la barra lateral izquierda vamos a la sección ajustes y seleccionamos la opción flujo de trabajo. En la primera pestaña, envío, tenemos varias opciones. Por el momento saltaremos a la tercera opción, componentes. Exploraremos las opciones restantes en la próxima unidad. OJS tiene una lista de componentes agregada por defecto y éstas pueden ser restablecidas en cualquier momento usando el botón restaurar valores por defecto. Si los componentes por defecto no son relevantes para tu revista, puedes hacer clic en el triángulo de la izquierda para desplegar los botones editar y eliminar. Si necesitas un componente que no esté incluido en la lista, puedes agregarlo haciendo clic en añadir un componente. Esto abrirá una ventana donde se agregarán los datos del nuevo componente. El único campo obligatorio es el nombre, sin embargo, podemos incluir otros datos. En la siguiente sección de la ventana, tipo de archivo, podemos indicar si los archivos de este tipo son independientes o subordinados de otros archivos del envío. Posteriormente, en metadatos del archivo, definiremos cuál será la fuente de los metadatos de los archivos de este tipo. Si seleccionamos documento, éstos recibirán los metadatos desde la publicación. Archivo de ilustración es apropiado para archivos que requieran créditos y metadatos de licencia, como imágenes, y contenido complementario para otro tipo de archivos. También podemos agregar una contraseña o identificador corto para el nuevo componente. No olvidemos guardar antes de continuar. Una vez que hayamos agregado los nuevos componentes, éstos aparecerán en la lista. Esta misma lista será visible para los autores al subir el archivo de un envío, por lo que una práctica recomendada es ordenar la lista de tal forma que los componentes más comunes se localicen en los primeros lugares. Para hacer esto utilizaremos el botón ordenar. Ahora podemos seleccionar cada elemento y arrastrarlo hasta el lugar indicado. Cuando la lista esté en el orden deseado, hacemos clic en hecho. Listo, hemos configurado los componentes disponibles para los envíos a nuestra revista. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima unidad.